Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso en los cursos de biología. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, usted colocó tres peces hervidos en tres vasos diferentes. A un primer vaso lo selló completamente, al segundo vaso lo colocó una fía en la malla que permitía únicamente el paso a hilar y al tercer vaso lo dejó destapado, lo cual permitía la entrada de las moscas. En el tercer vaso encontró larvas de la carne del pez. Esto pudo ser porque lo que sucede en este caso es que al estar en el tercer vaso destapado las moscas ingresaron y depositaron sus huevos sobre el pez. Entonces las moscas justamente no se producen por germenación espontánea. En este caso las moscas depositaron sus huevos sobre el pez. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dos especies de peces tienen una gran similitud en la forma de la boca y del cuerpo pero son especies distintas y ocupan diferentes partes del lago. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor la similitud entre estas dos especies de peces? Lo que sucede es que la mejor explicación es que los dos peces han evolucionado en condiciones ambientales similares, es decir, muy parecidas. Entonces los dos especies han evolucionado en condiciones ambientales similares o parecidas. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según el planteamiento de la marca, el orden lógico de la secuencia de eventos que generaron la evolución del cuello de las jirafas sería, en este caso, el orden lógico de las jirafas de cuello corto, necesidad de alcanzar ramas altas, alargamiento del cuello, cambios genéticos, transmisión de la característica a los hijos, es decir, la jirafa de cuello corto, necesidad de alcanzar ramas altas, alargamiento del cuello, cambios genéticos y la transmisión de las características a los hijos. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Darwin expuso la teoría sobre la evolución de las especies en base a dos postulados. Estos son, en este caso, Darwin expuso la teoría sobre la evolución de las especies en base a dos postulados. Estos son la teoría de la descendencia con modificaciones y la selección natural de los individuos, es decir, en este caso, la descendencia con modificaciones y la selección natural de los individuos. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una especie de mono presenta una alta tasa de depredación debido a la poca agilidad para escapar de sus depredadores. En algún momento de su historia evolutiva surgieron individuos con brazos más largos que lograron ir con más facilidad. En la actualidad, la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos largos. Según el principio de Darwin y analizando la evolución de dicha especie de monos, justamente se podría plantear con mayor probabilidad que, en este caso, hablamos de la evolución de dicha especie de monos, se podría plantear que, con mayor probabilidad, el tamaño largo de los brazos fue una característica que apreció al azar, se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación, hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos. Es decir, que el tamaño largo de los brazos fue una característica que apreció al azar, se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación, hasta la mayor parte de los individuos de esta especie que tuvieron brazos largos. La letra E. La respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos está realizando la clasificación de dos especies de animales. Para tal fin, ha analizado y comparado las secuencias de los aminoácidos de las histonas de ambas especies y sus homologías estructurales. ¿Qué aspecto ha abordado Carlos? En este Carlos ha abordado la bioquímica comparada y la anatomía comparada, porque la bioquímica comparada tiene como objetivo analizar las moléculas de diferentes especies con mayor similitud a mayor similitud la bioquímica entre los distintos organismos que se considera una relación evolutiva más cercana. La anatomía comparada analiza los órganos de diferentes especies, considera las homologías como el patrón de comparación que permite relacionar y reconstruir la filogénea de los distintos taxas. La letra E. La respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante una coleta se obtienen varios organismos malignos con características similares. Parecen estar en una cavidad interna amplia, pero se ha observado que son de vida cecil y mantienen su forma a pesar de la presión del agua gracias a las espículas que se hayan dispensas en su pared corporal. En base a esta información, ¿cuál sería su opinión preliminar sobre el grupo al que pertenecen estos organismos? En este caso hablamos de las ceponjas. Porque las ceponjas son organismos acuáticos y la mayoría marinos con cavidad llamada esponjésele, con una capacidad para reproductor sexual y asexual, cuyo cuerpo, aunque amorfo, mantiene su forma básica gracias a una suerte de esqueleto compuesto por espículas y asecian justamente calcáreas o cilíceas. Llevan vida cecil cuando son adultos. La letra C. La respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un estudio forense se ha considerado importante reconocer e identificar los restos de algunos artrópodos asociados a la escena de un crimen. El problema radica en que solo se han encontrado partes de lo que se ha recuperado, se han identificado patas articuladas, un cefalotórax y restos de pulmones en forma de libro. Respecto a lo encontrado, ¿qué clase de animales cree usted que se ha hallado? En este caso hablamos de los arácnidos, porque los arácnidos son una especie de artrópodos que poseen un cuerpo dividido en justamente abdomen y cefalotórax. Algunos producen venenos, poseen cuatro pares de apéndice, locomotores y cuerpo articulado. Pueden respirar por pulmones en libro o por tráqueas. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Leíndo un trabajo presentado a un congreso, un revisor encuentra un error. Según el texto, el organismo descrito presenta respiración cutánea. Cutánea jamás presenta un cuerpo planado. Su sistema circulatorio es cerrado, filtra su sangre por nefrones y repite estructuras en segmentos. Según lo leído, ¿a qué filo pertenece este organismo? Estamos hablando de anelida y que filtra su sangre por nefrones. ¿Por qué? Porque los organismos de filo anelida presentan respiración cutánea, tienen un sistema circulatorio cerrado haciendo que su sangre pase por nefridos y que cada uno de ellos se repita segmento tras segmento animal. Los animales que presentan el cuerpo planado son los platelmintos. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Indica qué clase de organismo corresponde en la muestra con las siguientes características. Cuerpo articular, respiración tracheal, cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Hablamos de hexapoda. ¿Por qué? Porque los organismos de clase hexapoda poseen seis patas. El cuerpo es cubierto por un exoesqueleto, nequitina y salos minerales. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Y su respiración es por tráqueas. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se ha colectado un espécimen de artrópodo que es una zona rural y no hay acuerdo sobre su clasificación. Solo se sabe que el cuerpo es cilíndrico, presenta un par de antenas y aunque el cuerpo presenta segmentos, estos son internos y de ellos parten un par de patas no articuladas. En base a los pocos datos, el profesional que procesa la muestra ya redactó una etiqueta para el espécimen. En su opinión, ¿cuál sería la mejor clasificación de este animal? Hablamos de la clase Onicopora. ¿Por qué? Porque los organismos de esta clase son atrópodos que presentan un cuerpo agusanado con antenas y segmentación interna y cada segmento tiene un par de patas no articuladas que en sus extremos presentan un gancho. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Son gusanos que a pesar de tener el cuerpo de forma cilíndrica, su simetría corporal es bilateral, presentan nefridios, sistema digestivo completo. Hablamos del filo anélida. ¿Por qué? Este filo anélida presenta un cuerpo segmentado. En cada segmento repiten algunos órganos como los nefridos que son estructuras de filtración. Su cuerpo es cilíndrico, pero poseen una simetría bilateral. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las plantas son organismos eucarióticos que se pueden reproducir asexualmente por, hablamos de esporas. Las plantas son eucarióticos porque usan esporas como una forma de reproducción asexual. La reproducción sexual involucra una participación de gametos epistilos estambes y ovarios. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Son plantas adaptadas en forma incompleta a la vida terrestre, su tamaño ha reducido, vivían en ambientes húmedos. El cuerpo vegetativo presenta rizoide. La descripción corresponde a una planta de la división, hablamos briofita. ¿Por qué? Porque las briofitas, como los musgos, son las primeras plantas en colonizar, digamos, la tierra. Por ello, su adaptación una completa requiere mucha humedad. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Es una estructura presente en el esporofito de un musgo, hablamos de Z, porque el esporofito de una briofita presenta un, digamos, un filamento o Z, y en la parte superior desarrolla un esporangio, dentro del cual ocurrirá la meiosis. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Son plantas consideradas en peligro de extinción. Hablamos de la lupuna y quinual. Porque la lupuna, el quinual, el guarango, la puyarramonde, el quichuar, son plantas en peligro de extinción. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Es una semilla introducida en nuestro país. Hablamos de la cebada. Porque la cebada es un cereal muy nutritivo originario de Asia Occidental y África Nororiental, introducida en nuestro país por los españoles. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos es un comerciante bien pintoresco del mercado. El pinar en comas ofrecía queridimáticamente sus productos. Hoy supe promoción. Compre 3 kilos y lleve un cuarto gratis. Cualquiera de los siguientes productos. La hamaca, tuna, payar, paico y cebada aproveche casera solo por hoy y por ese producto 100% original en nuestra hermosa tierra. ¿De usted cuántos productos de la lista son 100% peruanos? Hablamos primero que la hamaca, la tuna, el payar y el paico son plantas nativas originarias. La cebada es un cereal muy nutritivo pero fue introducida por los españoles. En este caso simplemente hablamos de 4. Es decir que la letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. 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 Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.